Por Noel Brear, bueno, se abre una propuesta muy interesante de inclusión. Hay una ley que ya está aprobada para trabajar con chicos autistas y está trabajando en ese tema, es decir, está alienando las posibilidades de que esto tenga una viabilidad. Bueno, tenemos que decir que un grupo de madres importante, autoconvocada, que cada una entró a esta preocupación porque tienen hijos autistas y ustedes saben que esto no es una enfermedad, sino una capacidad diferente, pero necesita un tratamiento de por vida, donde se mejora mucho la calidad de vida en distintos grados, estas madres me pidieron una reunión preocupada, hay una ley 5.809, un decreto 161, donde está en cabeza y la responsabilidad en el decreto reglamentario en el Ministerio de Salud Pública y a la vez es interdisciplinaria la ley porque ustedes saben que la educación requiere, si bien es la educación normal, requiere tener profesoras especializadas en materia las que van ayudando y esto es lo que nosotros estamos viendo en el tema salud, cómo se hace por la permanencia y los costos de los medicamentos y algunos temas que queremos agilizar, entonces nos estamos interiorizando pero fundamentalmente le estamos armando algo que ellos no tenían dinero, nosotros tampoco, pero digo, le estamos solucionando el problema a través de personas jurídicas y a través de abogados que están en Defensoría del Pueblo, le están preparando un estatuto, quieren organizarse, quieren tener personería jurídica, ayudar a sus hijos y a la comunidad que tiene ese problema. Esto ayudaría a fortalecer la detección precoz de estas enfermedades congénitas. Buena pregunta. Es clave parece ser, yo no soy un experto, pero lo primero que me dijeron es en la medida que más temprano se detecta, más rápido se puede controlar la situación y cuando se consolida eso tiene una complicación. De por sí es un proceso de integración, imagínense que una madre tiene que estar conviviendo permanentemente con todo este tema de lo que significa este tipo de inconvenientes y diferencias pero que requieren tener un temple espectacular y un cariño excepcional, calculo yo que tiene que ser a mí. Hay una película que no me recuerdo pero que es muy famosa, el chico autista con el policía que casi le atropella el auto, que casi le atropella el tren y que termina adorándole a ese policía que lo defendía. Bueno, ese cariño, esa relación y aparte el Estado tiene que dar responsabilidades. En educación evidentemente tenemos que ver cómo hacemos para poner esas maestras especializadas que acompañan para nivelar ese pequeño plus que falta de diferencial y ir acomodando todos estos tantos. Bueno, es bueno destacar también en este momento hablando del tema que la detección precoz de enfermedades congénitas, el Estado es el que corre con esos gastos y que ya es una ley dentro del sistema nacional. Esto es fundamental destacar y que está dispuesto a todos los niños recién nacidos. Es así, la ley nacional también está moviendo. Lo que estamos acá es facilitando. Tenemos las leyes, las leyes tan estándares avanzados. Ahora lo que estamos viendo es cómo se instrumentan. Están viendo ellas cómo se organizan para tener esta personería jurídica. Tienen unas ganas de trabajo espectacular. En un segundo ustedes van a tener la posibilidad de conocerles. Queremos darle mucha visibilidad al problema porque esto ayuda mucho, ayuda mucho. Estamos trabajando con esto. Este sábado tuvimos otra reunión de otro grupo de gente de lo que es la parálisis infantil del cerebral. Vino un médico de Buenos Aires, Bongiorno, Bongiorno, algo así. Era masiva la presencia. Es la tercera reunión y le enseñan a las madres cómo se convive con el problema y cómo se trabaja técnicamente. Tengo amigas que van mensualmente a Buenos Aires, a Alflenia... Bueno, y esto te conmueve cuando uno conoce porque yo creo que lo primero... Voy a decir una frase que todas estas cosas, lo que yo siempre digo que los políticos tienen que recorrer hospitales, terapia intensiva, guardia, problemas de salud, porque entonces dejan de tener esto que la gente percibe y le dicen parrillada, ¿no? ¿Usted sabe por qué le dicen parrillada a algunos políticos? Porque tienen de todo menos corazón. Entonces esto es lo que te pone el corazón en la parrilla. Muy gratis. Vamos a seguir profundizando entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.